Hijos del caos y la niebla, os presento a Mona, la que seguramente dentro de poco será una de las nuestras. Intuyo que tiene un poder muy especial, un poder que le hará muy útil a nuestra congregación, pero primero hemos de ver como la feta beberá en la tan salada. ¡Suscríbete al canal!